Infórmate Mijin ¿Qué más Mijines? ¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo video del resumen semanal de Los Influen Sex Para que me ilusione de ti Para que me enamore Vamos a estar por el Norte y el Austro Ecuador, del Ecuador Show, día de veras de este querido y bello Muñeca Me acompañó en mi gira en Estados Unidos Sigo que ese grito Toma, la leva que tanto te gusta Yo se me pase desactivado estos días Con el tercer aniversario Musical de este querido y bello Muñeca A bailar Que la fiesta ya empezó Zapatea 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 Baila y zapatea Naty Sánchez, a pesar de que Ha pasado junto al Muñecazo estos días Subió un video mencionando que Se acerca su cumpleaños Pero lamentablemente se siente muy sola Al parecer son indirectas que le está mandando a su pana Ya que también subió un video con la siguiente descripción Si una amazónica llega a tu vida Ya ganaste ¿Será que, después de haber pasado esposada junto a John Por 24 horas Ese sentimiento de amistad fue creciendo Y ahora siente amor hacia el Muñecazo? Que no acepta nuestro irilio Que demonio importa El es Rommel Rapp extraña mucho a Elvia Maggi y su hijo Hace poco acaba de publicar fotos Mostrando que se encuentra en la ciudad de Guayaquil Al parecer ya no podía seguir más días separado de su familia Y fue a buscarlos Rommel también subió una foto Donde se lo ve muy feliz con su hijo y su expareja Elvia Maggi Como buen padre Le llevó un andador para que el pequeño Gohan Diera sus primeros pasos Diosito lindo Todo un flash, todo un flash, todo un flash Vaya ahí, vaya ahí También trató de pasar su tiempo jugando con su hijo Todo parece indicar que Ya no le importan los comentarios de sus seguidores Rommel solo quiere ser feliz junto a su familia ¿Será que Rommel y Elvia regresaron nuevamente? Le preguntaron a John Valverde Por qué no pide la placa de Youtube Y mencionó que ya lo había pedido Y estaba en camino Pero no sabe qué pudo pasar para que no llegue a su destinatario Les cuento que nunca me llegó esa placa Ya hice pedido dos veces y no me llega Ahí se quedó Nunca me llegó la placa O sea, sí solicité Supuestamente sí estaba en camino Pero capaz por ahí en la aduana O no sé dónde se quedó Alguien vio que es de muñecazo Cogió y se llevó Pero supuestamente sí envía Pero a mi casa nunca llegó El muñecazo como siempre demostrando sus habilidades Toca su pequeño piano Ustedes qué opinan al respecto Lo hace bien o le falta aprender más Vamos a ver Les vamos a dar esto ya El grupito más alegre arriba ¡Una mucha mujeres! Además de publicar historias tocando el piano También está practicando para próximos eventos que está invitado Ya que estos últimos meses El muñecazo tendrá varios shows En los que se presentará Con nuevas canciones como estas ¿Para qué me enamoré de ti? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué me ilusione de ti? ¿Para qué me enamoré? De ahí me dijeron Que ya tiene otros amores Nos vemos ahí Para gritar juntos a todo pulmón Canciones como esta ¿Para qué? ¿Para qué me enamoré de ti? ¿Para qué? ¿Para qué me ilusione de ti? El muñecazo está haciendo demasiada propaganda para su show Quedará este 10 de noviembre Mencionando que tocará algunas canciones que les gustan a todos Será que este evento de John será inolvidable Ay, yo se me pasé desactivado estos días Sí, sí Vamos a comenzar Con el tercer aniversario musical de este querido y bello muñecazo De hecho, ya mañana tenemos nuestra primera presentación Nada más y nada menos que por el austroecuatoriano Para que le dediques canciones Como esta Y como lo había previsto John Valverde está en camino al austroecuatoriano Para tener su show Después de haber tenido su primera presentación en Cayambe El muñecazo se encuentra con sueño Pero aún así hará su mayor esfuerzo Buenos días mis queridos y bello muñecazos Aquí recién deportándome Después de un show de ataneras en Cayambe Vamos a Cayambe Y ahorita estamos rumbo al austroecuatoriano Estamos con sueño Pero activos Quique mencionó que Su querido suegro Le acompañó en su gira musical en Estados Unidos Y aparte de eso Gerardo Morán le dio su chaqueta Que tanto le gusta a Quique Deseándole lo mejor Para que vean que me apoya tanto mi suegro Gerardo Morán Que hasta me acompañó en mi gira en Estados Unidos ¿Sí o qué suegrito? Así es, así es Bueno Mira Para que te vaya bien en el show Toma La leva que tanto te gusta Literal siempre me prestas levas de Gerardo Se ve que Gerardo Aún le aprecia mucho a Quique Que le dio la bendición Para que le fuera muy bien en sus presentaciones Que tiene por todo Estados Unidos Por otro lado Como todos saben Quique sacó una nueva canción Y está completamente agradecido Con todos los ecuatorianos Ya que muchos le apoyaron Utilizando la canción y haciendo tendencia Buenas, 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 buenas Buenas con todos Quiero agradecerles de todo corazón Por todo el apoyo que le han estado dando A la nueva canción Cholita Estamos en tendencias de música Ya sobrepasamos a 100 mil visitas Muchísimas gracias Queríamos llevar un poquito De nuestra cultura ecuatoriana A otros países A Bolivia Y siempre Siéntense orgullosos de ser ecuatorianos Quique en cada presentación Hace representar al Ecuador Con sus vestimentas tradicionales Y en este caso Como está en su gira musical por Estados Unidos Hizo una presentación inolvidable Con varios personajes representativos de Ecuador Como es el Diablo 1 Que estamos todos unidos Y hay que celebrar Que tú y yo Usamos la vida Porque vida es una sola cosa Por hacernos orar y bailar Tenemos las horas contadas Para las personas Que queremos y eso importa Zapatea Zapatea Baile y zapatea Que la vida es una Tenemos que disfrutar Zapatea Baile y zapatea Que no nos importe lo que digan En todas las presentaciones que tiene Quique Por Estados Unidos Se siente de esta manera Y así es como los hermanos ecuatorianos Que están en ese país Viven así este momento junto a Racho Empiezo a recordarte Me tomo un traguito Y ya quiero llamarte Cuando estoy borracho Empiezo a recordarte Me estoy muy tranquilo Y ya quiero llamarte Por una de tu amas Estoy chumadito Tiro las pasadas Y ya tengo tus filas Tu mamá me llama Voy a preguntar ¿Por qué me has cambiado? ¿Por qué me has cambiado? ¡Por esta huevada! Y la iguaminga Dejó de hacer caso A los malos comentarios Y así es como ahora Se arregla para salir Si te gustó el video No olvides suscribirte Y dejar tu like ¡Gracias! ¡Gracias!